Hablaremos de Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina entre los griegos, el médico de los mitos clásicos, capaz de devolverle la vida a los muertos. El nacimiento de Asclepio tiene dos mitos diferentes, se cuenta de dos diferentes maneras. Primera forma, una muchacha llamada Coronide, hija de Flejias, el rey de los Lapitas, vivía en las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Cada tanto decía, me voy a pegar una enjuagada al lago Beobes. Apolo se enamoró de Coronide durante alguna de aquellas evoluciones, y la hizo su amante, justamente a la orilla de aquel lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos, dejó entonces, como vigilante, como ortiva, a un cuervo de plumaje blanco, mientras se ausentaba, y le dijo, cuídame la vía. Parece que Coronide andaba un poquitito entusiasmada con un señor llamado Iskis, que era muchacho de Arcadia. Y en un momento de debilidad, ante la ausencia de Apolo, Coronide aceptó a Iskis, por más que estaba enamorada de Apolo, pero ¿qué tiene? Bueno, en este momento de debilidad, digo, o quizá de fortaleza, el cuervo blanco salió volando hasta Delfos para advertir a Apolo, decirle, mirá que esta chica está, déle revolcarse con Iskis. Creyó el cuervo que iba a ser felicitado. Sin embargo, cuenta el mito, que Apolo ya había adivinado la infidelidad de Coronide, porque Apolo sí era clarividente, y por lo tanto, al ver que el cuervo llegó a Delfos, lo maldijo, por no haberle arrancado los ojos a Iskis y a Coronide, y por esa maldición, el cuervo se volvió negro, y todos los descendientes de aquel ave son negros ahora. Pero el cuervo, originalmente, era blanco. Cuando Apolo se quejó, o le contó a su hermana Artemis, este episodio, ella que era la diosa virginal de la caza, se vengó de Coronide y le disparó todas las flechas que tenía en el carcaj, y la dejó ensartada como churrasco de troto. Después de ver su cadáver, el cadáver de Coronide, Apolo se llenó de un sentimiento súbito de remordimiento, pero no pudo devolverle la vida. El espíritu de Coronide había descendido ya al infierno y el cuerpo había sido cremado en la pira. Apareció entonces Hermes, quien a la luz de las primeras llamas tomó, eso sí, el niño que tenía Coronide en su seno y la que estaba embarazada. Y ese niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que le enseñara a éste el arte de la medicina y de la caza. En cuanto a Isquís, el amante de Coronide, dicen que lo mató Zeus con su rayo, y otros dicen que fue Apolo el que lo abatió de un flechazo. Sin embargo, hay otra historia, que es la segunda. Flegias, el papá de Coronide, fue el fundador de la ciudad que llevó por nombre Coronide, justamente. Allí reunió a los mejores arqueros de Grecia y se dedicó al saqueo. Iban con los flecheros, saqueaban, primero tiraban unas cuantas flechas, ensartaban a cuatro o cinco, y después entraban y se llevaban toda la fruta. Más o menos ese era el procedimiento. En una oportunidad, Flegias, el papá de Coronide, se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno y luego robar. Dice, vamos a mandarnos un chacamento aquí en Epidauro. Y lo acompañó su hija, la Coronide. No sabía, Coronide, que ya estaba embarazada de Apolo. Mirá vos. No sabía que estaba embarazada o no sabía siquiera que había tenido contacto con Apolo. Calculo que no sabía que estaba embarazada. En el templo de Apolo, en Epidauro, con la ayuda de Apolo, el propio Apolo, y de las parcas, esos eran tiempos, en donde en el templo de Apolo estaba Apolo, como cabe esperar. Claro. Bien. En ese mismo templo, Coronide dio a luz a un niño. Pero lo abandonó, atención, lo abandonó en el monte Pelión. Y en el monte notó que su perra y una de sus cabras ya no estaban. Me refiero a Coronide, ¿no? Fue a buscarlas y las encontró amamantando a un niño. Ya estaba por levantar al niño cuando una luz muy intensa la rodeó y se detuvo por no intervenir en aquel suceso divino. Se retiró piadosamente y dejó a Asclepio, que tal era el niño, bajo la protección de su papá, Apolo. Bueno. Y así, en Epidauro, fue que Asclepio aprendió las artes de la medicina y también de la resucitación. Le voy a enseñar a resucitar a la gente, a los muertos, ¿no? Resucitar a los vivos es redundante. Decían por ahí que Atenea, la diosa Atenea, le había dado dos frascos que contenían la sangre de la gorgona medusa. Con la sangre de medusa que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo, podía resucitar a los muertos. Con la extraída del lado derecho, podía matar a alguien al instante. Otros dicen que repartieron la sangre. Asclepio la usaba para salvar vidas y Atenea para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe del infierno, se quejó a Zeus de que alguien estaba robando sus séquitos, de que ya nadie se moría por causa de Asclepio. Los mitógrafos cuentan también historias distintas para la muerte de Culapio. Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres como Tindáreo. Grimal, Pierre Grimal, toma el mito que dice que Asclepio estaba perturbando el destino del mundo con sus resurrecciones. Sea como fuere, Zeus lo mató. Zeus dijo, muchachos, aquí, si seguimos, sin que nadie se muera y que todos nazcan, el mundo se encamina a hacer una catástrofe malthusiana. y entonces, mi única oportunidad dijo Zeus de salvar al mundo es matando a este hombre. Y lo mató. Y mató también para siempre a los que él había resucitado. Así que, imagínense, para resucitar y te maten de nuevo, déjame muerto. Lo único que te digo. Que estaban de chapa igual. Sin embargo, después de muerto, Asclepio fue conducido sosteniendo una serpiente curativa al cielo bajo la forma de una constelación. Antes de los griegos no había estrellas en el cielo. La noche era un manto negro. Después, todas las leyendas terminaban con un tipo colgado del techo como un agujero en una carpa y así es que está lleno de estrellas ahora. Pero hay una curiosidad en esta historia. Es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio cumpliendo así una profecía hecha por Evipe, la hija de Quirón, la cual había dicho que Asclepio se convertiría en Dios, moriría y reasumiría la divinidad renovando así su destino. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Partido de despedida para Asclepio, por favor. Ahora, lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él había matado. La respuesta me parece es no. A mí me gustó más la otra historia, la de la pira funeraria, ¿no? Esta de la resurrección y de qué sé yo y la luz divina que vino del cielo especialmente ahí eso me huele a influencia cristiana tardía. Pero huele solamente porque esto lo contaron los epidauros que de cristiano no podían tener nada. Así que bien. Entonces tardía, no, diría, influencia cristiana prematura, incluso anterior al cristianismo. Claro. No puede estar influenciando. Claro, se puede influir como Borges dice que Kafka influyó en Melville que era muy anterior. Pero se puede influir una novela puede influir en otra anterior echando luz para que uno la lea de distinta manera. Claro. Quizá después de leer a Kafka uno lea Melville que fue anterior de distinto modo. Bueno, no importa. ¿A quién dedicar esta charla sobre Asclepio, el mejor de los médicos, a Quirón que era el centauro que lo enseñó? Y era el único centauro bueno y sabio porque los otros eran un poco caballos. Hemos ido a a nuestra discoteca y nos hemos encontrado con muchos problemas. ¿Qué pasó? Pero resultó ser que el discotecario era bastante más erudito que nosotros y nos dijo que en realidad los médicos consultaban a Asclepio tratando de hacer que se les aparecieran sueños. Quiere decir que cuando vos ibas a ver a un médico que seguía esa metodología se echaba una siesta el tipo y consultaba a Asclepio y después te recetaba un mejor alto. Claro. Vamos a escuchar qué es lo que nos dio el discotecario. Como ven la relación es bastante lejana. Por si se duerme mi madre una canción dedicada a los médicos o a las madres de los médicos que a veces dormían por ellos que se vaya a dormir un rato mamá y yo ya he dormido y no me duermo suéñame algo y ella aparece el finado a Asclepio el doble el finado a Asclepio y le pasa la receta. Por si se duerme mi madre es de todos modos una canción hermosísima que canta Amalia de la Vega una cantante oriental notable.